Acompaña a Ali y ayuda a Jorge a contar. Presióname para contar juntos. Presiona un número de los de abajo para cambiar de página. ¡Ajá! Dos. Dos trenes. ¡Tres! Tres tortugas. ¡Cuatro! Cuatro sándwiches. ¡Cinco! Cinco calcetines. ¡Cis! ¡Seis pollitos! ¡Fantástico! Presiona el botón verde para seguir jugando. ¡Siete! ¡Siete camiones! ¡Ocho! ¡Ocho zanahorias! ¡Nueve! ¡Nueve jugos! ¡Diez! ¡Diez peces! ¡Once! ¡Once perros! ¡Ajá! ¡Doce! ¡Doce insectos! ¡Ajá! ¡Trece! ¡Trece autos! ¡Ajá! ¡Catorce! ¡Catorce conejitos! ¡Ajá! ¡Quince! ¡Quince barcos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Diez seis! ¡Diez seis crayones! ¡Ajá! ¡Diez siete! ¡Diez siete libros! ¡Ajá! ¡Diez ocho! ¡Diez ocho sombreros! ¡Diecinueve! ¡Diecinueve pájaros! ¡Ajá! ¡Veinte! ¡Veinte globos!